¡Vámonos! Tú, oye, oye tú, que has ahí sentado, no sabiendo que estoy cansado, la gente de hoy es un marginazo, freno el autobús y vestí un palazo. Tú de quién te ríes, que no he hecho caso, que me voy pa' ti, que es un palazo, no va, que llegué al carro, oú, 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 que calo hasta aquí, oú, oú, el reloj, oú. Y al final empezó, la megafonía, y después el equipo con la torrida que no salía, desde el fondo subida la brigada, echando piropos a ese bidismo que se encontraba, y eso llegó a busito comiendo boba de mermelada, y aquí sacó la ceñeo, el mar tibre de la manada, y aquí sacó la ceñeo, el mar tibre de la manada. ¡Gracias! 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 tiene hambre, y pa' que me deje, le doy algo de espiambre, el llavero vea, el llavero gana, y después el llavero a mí me ha tocado con almohada, con la trompetita, hoy aquí no puedo, con el dolor cabeza, hoy aquí me muero, oh, oh, pero fuera de juego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video